A días de que se llevara a cabo la marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México, las imágenes de un hombre que agredió a mujeres que marchaban ha dividido opiniones en quienes reprobaron el actuar de las manifestantes hacia el motociclista a quienes criticaron la agresión del hombre a las mujeres. Se sabe que los hechos sucedieron cuando el motociclista de nombre Abraham Presilla quiso pasar por una calle donde estaba llena de mujeres, por lo que tras traspasar las líneas que delimitaban el espacio para las manifestantes, fue detenido. En ese instante, comenzó a agredir a las mujeres que intentaban detenerlo, y aunque el influencer Azúcar Alejandra hace días ofreció a pagar la multa del hombre, quien fue detenido y después puesto en libertad, y figuras como Ricardo Salinas Pliego, presidente de Teba Azteca, ha mostrado su apoyo a Abraham Presilla para regalarle una moto. Parece ser que el joven requiere de más apoyo monetario, y es que a través de redes sociales, el hombre solicitó donaciones de dinero con el supuesto objetivo de conseguir recursos para reparar su motocicleta y sus pertenencias. Lo que ha llamado la atención es que Abraham ha solicitado a través de la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe recolectar alrededor de 380 mil dólares, más de 6 millones de pesos mexicanos, los cuales presuntamente serían utilizados para pagar las multas, una motocicleta y los artículos personales que supuestamente se vieron afectados durante la agresión contra las manifestantes. Hasta la edición de este video, más de 74 personas han donado dinero en la colecta, y Abraham ha conseguido 2.750 dólares, más de 46 mil pesos mexicanos. También ha asegurado que con ese dinero complementará sus estudios y hará la compañía de sus sueños. Además, ha asegurado que devolverá el dinero si hace mal uso de él, y aunque algunos internautas han pedido que no se le apoye, el joven asegura que el día de la agresión a las mujeres fue por defensa personal, descartando que él haya iniciado con las agresiones. Yo no estaba haciendo nada ilegal o queriendo provocar algo, a menos que haya toque de queda en el país. Yo tenía todo el derecho de caminar ahí, sentenció el sujeto. Te leemos en los comentarios. La gente que me está depositando, toda, 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 toda. Si ustedes ven que no llego a hacer lo correcto con el dinero que les pido, les voy a reembolsar su dinero. Ok. ¿Qué importa?